bien este es el unpacking de nuestro amigo Swindle de los combaticons traído por hasbro para la línea combiner wars veamos una vez que vamos a la caja bueno tenemos aquí lo que es la imagen de nuestro amigo Swindle en su modalidad robot y lo que se puede transformar que es una especie y por supuesto la imagen esquemática de en qué parte precisamente de Bruticus en este caso es una pierna vamos a sacarlo la forma de sacarlo es bastante sencilla en realidad es solamente es plegarlas plegamos y sacamos este cartón y ya está muy práctico en el interior encontramos obviamente en el manual de cómo transformar a nuestro amigo y bueno en la parte posterior cómo transformarlo en la parte integral de lo que es el combinar para transformarlo en Bruticus y como siempre tenemos un pequeño cómic esta vez dedicado a nuestro amigo Swindle bueno en realidad el combinar es bueno el arte es muy bueno el arte es muy bueno obviamente los diseños de IDW se inspiran mucho en la línea G1 de transformers y eso le da un cierto encanto y bien eso es lo que van a encontrar y al interior por supuesto nuestro amigo Browler que se encuentra lo sacamos vamos a retirarle las lillas para poder verlo con más detenimiento sacamos sacamos liga, 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 liga liga, 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 ya está y lo sacamos también viene con su mano pie garra que nunca he estado de acuerdo con esta mano pie garra debería venir con pies de verdad, manos de verdad Hasbro, escúchanos, escúchanos nuestras plegarias y con su arma, se puede sacar sin necesidad de sacar la liga ¿sabes? ya no, tenemos que romper la liga igual lo sacamos, lo sacamos muy bien esto me interesa muy bien sacamos esto y aquí lo tenemos a nuestro amigo Swindle en realidad este muy buen plástico muy bien el color la articulación de la mano es por clics lo que le da un plus para la posabilidad ¿no? las piernas, bueno en este caso las articulaciones están mucho más duras que en los otros combiners se agradece porque la mayoría de las articulaciones y esa es una pega que tiene la mayoría de los combiners son muy sueltas pero en este caso no tenemos una articulación lateralizada del pie sería una especie de pronación y eso también le da un plus para la posibilidad posable, vamos a ver que tan posable es posesión de combate pues sí pues sí, sí, realmente es bastante posable su arma, se la vamos a colocar es una una multitud ¿no? de disparos cíclicos de un color este metalizado aunque al interior se han descuidado un poco y lo han dejado en color plástico blanco ¿no? se la colocamos y y parece que no entra a ver se la colocamos ahí está, ahora sí entró muy bien y ahí está ahí está nuestro amigo Swindle ¿no? la cabeza gira para ambos lados hacia atrás también a ver no no puede no puede llegar a juntar los brazos pero quizás puede hacer esto a ver una una pose de disparo mira la cámara mira acá ahí está ahí ahí está sí posible posible así que has pasado la prueba amiguin tú sí tú sí muy bien este ha sido el unpacking de nuestro amigo Swindle de los combaticons para la línea Combiner Wars de Hasbro como siempre digo mi pérdida es su ganancia y este ha sido mi vida en bits hasta luego a ver com si nos vamos a ver